Feliz día del amor y la amistad, feliz día de San Valentín. Gracias Yvonne, Melissa y Vida Contenta por este presente. Ruego a Dios muchas bendiciones y éxitos en Vida Contenta. Gracias. Gracias Vida Contenta. Gracias. Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a nuestra familia de Vida Contenta. El día de hoy tenemos el unboxing de la campaña 3 y 4 de Natura de este año 2020. Lo primero que les quiero mostrar son las revistas. Me vinieron 3 revistas, 6 folletos o también revistas, pero más pequeñas y finitas, especificando los regalos que se nos vienen para el Día de la Madre en la próxima campaña, que se viene en las 5. Y obviamente una consultoría. Todo este paquete me viene por ya ser, porque ya estoy o ya me encuentro en el nivel de zafiro. Y les voy a hablar un pequeño resumen de la revista de Natura de la campaña 5 que se nos viene. Le he dado una ojeadita y al parecer se nos vienen las paletas, el sexteto de paletas, de sombras de Natura 1 que están preciosísimas en tonos fuertes, en tonos nude y otra que son en tonos metálicos, si no me equivoco. Como también se nos viene el lanzamiento de Luna Radiante, un nuevo perfume de Natura, de la línea Luna. Como ya sabemos tenemos la floral, la rosé, la clásica. Y tenemos también el esencial exclusivo floral. Estas fragancias están en lanzamiento para esta campaña 5. Y definitivamente las vamos a adquirir aquí en el canal para poder probarlas y poder mostrárselas. Y obviamente vienen todo lo que son los regalos. ¿Qué se refiere a que viene siempre el perfume, el labial, el frescor, el producto? Acompañado de una carterita, acompañado tal vez de diseños para otra, un borralito, neceseres, carteras. O tal vez viene acompañado en esta vez del desodorante o de la crema corporal, como es en el caso del Crisca. Y en el caso del agua de colonia. Y tienen otras ofertas. Eso es lo que les puedo resumir en pequeño detalle, lo que sí viene en la campaña 5 en Natura. Y estos folletitos están viniendo aparte como para tener en cuenta solo las promociones o los regalos que le llama Natura de todo lo que está viniendo en pack. Así que aprovechemos porque vienen a buen precio y vienen con algo extra. Y estos son de muy buena calidad. En la consultoría, obviamente vienen todos los premios que se van a dar, que ahora se está llevando mucho o está proponiendo como parte de motivación a la compra en Natura. Acerca de unos vales que nos vienen dentro de nuestro pedido pasado, nos vienen en la campaña 3, para adquirir otro producto por tal vez 5 soles o el próximo. Acumulando otras campañas, se nos vienen otras promociones según un vale que nos venga para poder adquirir un producto a menor precio. Y mientras más avancemos, también participamos de sorteos, para viajes, para conciertos de Gianmarco, etc. Y está bastante interesante. Las invito a que estudien bastante, lean mucho su consultoría porque es la clave para poder invertir y para poder tener éxito en las ventas. Y saber estratégicamente qué es lo que debemos comprar, qué nos conviene y en cuál podemos obtener mayor ganancia. Ahora sí pasamos con los productos y lo que les quiero mostrar, esto viene en la campaña 4, chicas les recomiendo que la compren. Esta es en la mochila para lacto, es lo primero que les quiero mostrar porque el resto ya son productos que les voy a hacer una pequeña reseña, por así decirlo. Para que tengan en cuenta más o menos cómo aplicarlos, si funcionan, tal vez alguna recomendación. Y si tienes alguna consulta, puedes dejarlo en los comentarios. A mí me gusta leerlos y me gusta responder. Así es que no hay ningún problema en hacer alguna pregunta. Tal vez me pueda demorar. Si me demoro no es porque no tenga tiempo. Tal vez yo trato de darme tiempo para todo, pero será porque estoy investigando por algo que tal vez tampoco yo no conozca, no lo sé en el momento. Entonces, investigo, consulto, pregunto y ahí puedo darte la respuesta. Entonces, esta es la mochila que viene para lacto en color gris y detalles en naranja. Y está con el logo de creer para ver. Ya saben que esto cumple la función cuando compramos productos de esta categoría, de esta línea. Dentro de Natura estamos apoyando a muchos escolares de bajos recursos. Los estamos apoyando en su educación. Así es que siempre en tus pedidos añade aunque sea un productito que ahí nosotros ya estamos siendo partícipes de toda esta labor. Entonces, me parece muy bonita. Está de buen material, se siente bien. Y por dentro se abre en esta manera. Tiene forro negro, pero es acolchonado. Creo que es ideal porque para eso está diseñada justamente para que puedas llevar tu labio. La siento muy bonita y de buena calidad. Porque he sentido unas que vienen de una piel sintética bastante finita y que creo que en poco tiempo se puede dañar. Pero esta está bastante bonita. Y recalco y tiene por acá otro bolsillito. Y está bastante bonita. Y viene en su bolsita de telita, de este material finito. Pero en verdad está bonita. Está algo de 65 soles. Y todavía se mantiene en la campaña 5. Así es que todavía la podemos comprar. También tenemos, yo ya adquirí estos perfumitos. Que me los había salteado en otras campañas. No lo logré. Ya no había en stock. Pero salió solamente por campaña 4. Así es que si estás interesado en adquirir. O de repente tienes como yo la línea humor y te faltaba. La like. Que se llama likes de humor. La que viene en el envase moradito. Entonces es a hora de comprarla. Porque solamente está por la campaña 4. Entonces trata de hacer tus pedidos siempre al inicio. Es porque cuando sucede esto. El stock a mediados de la campaña. Se agota. Y entonces te lo cambian por otro producto. Entonces yo me aseguré. Y me pedí dos. Obviamente una para mí. Para la colección. Y otra para vender. No me quedo con reservas. Porque solo es para la colección. No es así que yo lo use. Que sea una de mis favoritas. Tal vez puede ser. Pero por ahora estas no. Entonces vamos a abrirlas. Para sentir el olor. Ya lo había sentido en pruebas y muestras. Pero de todas maneras se las vamos a mostrar aquí en el canal. Y aquí la abrimos. Obviamente la que es para mí. Porque me gusta abrirlo con ustedes. Y tener la emoción juntos. Y esta era la única que me faltaba. Bueno de las que están vigentes todavía en Natura. Porque hay otras que ya desaparecieron. Ya no están en campaña. Pero esta es la joyita que viene en su envase. Un tanto en degradado. Aquí en morado. Y se pasa azul. La tapa metálica en azul. Y vamos a atomizarla un poquito. Es dulce. Dulce y muy agradable. A ver. En la cajita nos dice. Dale like a la gente que quieres. Y hay un corazoncito. Me agrada mucho, mucho el aroma. Se siente un tanto juvenil. Pero sí un poquito intenso la verdad. De todas maneras. Sería bueno que la pruebes antes de adquirirla. Si es para tu uso personal. Lo que adquirí también por mi vale de 5 soles. Fue mi cremita. Natura todo día. En el aroma frutas rojas. Esto se parece. Lo han cambiado el envase. A las cremas anteriores. Pero sigue siendo la misma esencia. El mismo aroma. La misma calidad. Pero han renovado el envase. Esto es lo que tiene Natura. De siempre innovar. De siempre estar actualizándose. Por eso creo que también tiene buen apego. Y bastante comercio. En sus productos. Porque no se estanca. Porque no se queda. Porque siempre está en constante actualización. Claro que también puede tener sus contras. Porque la gente tal vez desconfía. Si será lo mismo. Si me gustará. A veces nos acostumbramos. A ver el mismo envase. Al respecto. Pero no teman. No teman en probar cosas nuevas. Para eso estamos. Y les garantizamos también. En las campañas nos capacitan. Y nos indican que sí. Que es la misma calidad. Pero han renovado el envase. Y también vienen. En la presentación de 400 ml. El envase ahora ya es transparente. Y ya podemos ver. Por donde va. Agotándose. Si ya tenemos que comprar el nuevo. O lo podemos todavía mantener. O algunas campañas más. ¿No? Y este sabor. O perdón. Este aroma. A mí me agrada mucho. Porque es bastante sutil. Y en mi caso. A mí me gustan. Los aromas súper delicados. Súper frescos. Para el día a día. Para el día a día. Yo no acostumbro. O no. Tengo mi preferencia. Por aromas súper suaves. Súper sutiles. Pero sí con cierta pizca de intriga. ¿No? Porque así muy fuerte. Como que me puedo llegar a hostigar. Me puede llegar a aburrir. Y tal vez me fastidie el olor. Entonces siempre lo más sutil. Y este fruto rojo es dulce. Pero súper sutil. Y para ello. Para potenciarlo. Para que tampoco no pase desapercibido. Ustedes saben que me gusta complementar. La crema corporal. Con el perfume. En este caso. Viene a ser. La nueva presentación. También. En Colonia. También en frutos rojos. Siempre escojo la misma línea. Para tener. Este. La armonía. ¿Sí? Y también es suave. Es sutil. Pero hay para chocolates. Hay amentolados. Que puedes escoger. Según tus preferencias. Luego por acá tenemos. Esta. De Cronos. Limpieza profunda. Para piel mixta y oleosa. Es un jabón en gel. Este ya les había presentado. Dentro de mi rutina de limpieza. La he pedido nuevamente. Porque esta. No tiene. Repuesto. Se compra. Vamos a verlo. Por si no lo conoces. Este gel. A mí me gusta mucho. Y lo tengo en mi bañera. Porque lo uso. En las mañanas. Para el cutis. Como saben. No podemos lavarnos el cutis. Con el mismo jabón corporal. Entonces. Siempre busquemos. Uno. Ideal. Para nuestro rostro. Y este. Desde que lo probé. Ha cambiado bastante mi piel. No es agresivo. No es fuerte. Tiene un pH excelente. Me deja la piel suave. Y la siento limpia. Entonces. Viene en esta presentación. Y la pongo. En mi baño. Para la limpieza. Puedes usarlo. Con una maquinita. Con tu forio. Y te va a ir. Genial. La verdad. Yo la recomiendo. Bueno. Ahí indica. Para pieles mixtas. A grasas. Y mi piel. Aún. Siendo. En algunas áreas secas. La trata. Con delicadeza. La limpia. Muy bien. Perdón. Y la deja suave. La deja suave. Y eso es lo importante. Porque ya he probado otros. Y siento que son muy agresivos. Cuando se trata de piel mixta a grasa. Como que le da más potencia. Pero esta sí. La trata con delicadeza. Entonces. También tengo por acá. Lo que es néctar hidratante. Para manos. En. Tanto en maracuyá. Como para. En el aroma de kumarum. Estas son geniales. También para poner en el baño. Porque. Son decorativas. Les puedes poner en una bandejita. Y. O también en tu tocador. No hay problema. Pero. Usualmente. Las buscan más. Para ponerlas en el baño. Después de que tú te lavas las manos. Con jabón. Y no quieres que el jabón reseque tus manos. Entonces. Luego pasas con la cremita. Y está genial. Y también es para cada utilidad. Unas hidratan. Otras reafirman la piel. Que se yo. Y el aroma. De acuerdo a tu gusto. Esto. Entonces. Estas nos van genial. Estas a mí me vinieron en franja de regalo. Y. Siempre. Siempre las recomiendo. Siempre salen en venta. Porque son deliciosas. Y te dejan las manos siempre hidratadas. Siempre cuidadas. Y se te ven bonitas. ¿No? Entonces. También lo podemos colocar en la cocina. Cuando después de lavar los platos. El servicio. Entonces. Ya nos colocamos esto. Y estamos cuidando también nuestras manos. Recuerden que también eso es el reflejo. De nuestra edad. De nuestros cuidados. Y por acá tenemos lo que son los jabones. Vienen en exfoliantes y cremosos. Vienen en exfoliantes. Y vienen en cremosos. A mí me encanta pedir que. Exfoliantes y cremosos. O sea. Ambos a la vez. Porque me hidratan. Pero a la vez también me retira las células muertas. Toda esa piel muerta. Y entonces. Estos vienen en una cajita de cuatro jabones. En diferentes aromas. Entonces. Una de ellas. Las presentaciones son. Vienen en la cajita. Donde tú puedes abrir y mostrar. Sus aromas son riquísimos. La verdad. Que un jabón en tu bañera. Así. Y te inspira. A la frescura. A relajarse. Realmente. Vienen. Así el otro. Ya lo entregué. Ayer vino mi clienta. Porque si los quería. Iba a viajar. Entonces. Me pedí tres. Porque en la campaña cuatro. Están en promoción. Que por pedir tres. Se sale. Más. Más descuento. Entonces. Trato de pedirlos. Porque. Sí. Los jabones. Les encantan. A quienes los usan. Los han repetido. Los recomiendo. Bastante. De ahí tenemos. Esta pulpa. De manos. Hidratación. Estas son favoritas. Porque se puede llevar. Muy bien. En la cartera. Te lo aplicas. Y no solo te da. Hidratación. A las manos. Sino que da. Un aroma. Riquísimo. Es bastante concentrado. Son bastante espesitas. Estas cremas. Y. Están fabulosas. Han renovado. Empaques. En todo día. También. No he comprado. Ninguna. Pero. El envase. Creo que ya es mucho más manejable. Y no se despinta tanto. Como este de acá. Y por otro lado. También tenemos. Este factor de protección. Que yo rogaba. Que me venga. Para piel grasa mixta. Pero me vino para. Piel normal. A seca. Porque yo adoro. Este bloqueador. Este bloqueador. Es. Mi favorito. Verdad. De muchos años. Desde que lo conocí. Desde que lo probé. Y pareciera que lo hubieran. Hasta mejorado. Incluso. Y yo lo uso. Y créanme. Que es lo que nada más. Llevo puesto. En el cutis. Claro. Antes. Mi hidratación. La preparación de la piel. Me pongo esto. Y siento mi piel. Súper bonita. Natural. Prolija. En serio. No lo deja blancuzco. Me protege. Y me siento. Bonita. Sin necesidad. De una base. O una BB cream. La verdad. Me siento así. Con este bloqueador. Y muchas veces. Es todo lo que llevo. En el rostro. Cuando salgo. Por el día. Más que todo. Por el sol. 100. No. 200% recomendado. Siempre. Siempre. Lo he recomendado. Porque en verdad. A mí me funciona genial. Pero de todas maneras. Pruébalo. Luego tenemos por acá. Este Cronos. Hidra. Antribillo. Para. Con protector solar. De 30. Esta cremita. También la uso yo. Cuando quiero verme. Es como una BB cream. Porque tiene un poquito de color. Y tiene protección 30. Entonces nos viene genial. Cuando estamos en apuro. Tal vez tenemos una reunión. Que se nos estaba pasando. Y nos aplicamos esto. Tiene protección. Tiene colorcita. Y es un hidratante. Y aparte. Es anti y brillo. O sea. Que nos viene genial. Nosotros para aquí. Las que. Estamos en el norte. Con el calor. Entonces tratamos de no sudar. O de no brillar. Tanto. Entonces esto. Nos salvaría. Bastante. Y obviamente. Si me pedí el serum. Que me venía el 50%. Determinadamente. Si yo pasaba. Perdón. Si yo pasaba determinados puntos. Entonces. Este serum intensivo. Que reafirma. Es el que yo ven usando. Algunos. Meses. Antes de irme a dormir. Limpio mi rostro. Coloco el serum. Y coloco también. Luego la crema hidratante. Y siento que esto reafirma mi piel. De una manera extraordinaria. Viene. Con pompita. Y es excelente. Y yo lo volví a pedir. Porque ella. Lo pienso tener de reserva. Sí. Porque estaba en oferta. Y definitivamente. Tuve que aprovecharlo. Para mí. Luego tenemos. Por acá. Este. Máscara de pestañas. Sublime. Que es la. Una de mis favoritas. Pero. Es edición limitada. Así es que. Recuerda pedirla. Antes de que se vaya. Si también. Es una de tus favoritas. También tenemos. Acá. Las muestras. Esta vez. Me vinieron de frescor. Me vinieron de humor. Me. Me. Primero. Y esto sería. Lo que. Lo que hice. De pedido. En campaña. Espero les haya gustado. Y ante cualquier consulta. Puedes dejarlo en los comentarios. Gracias. Y nos vemos. Para el próximo video. Bye bye.